Música Pues compré estos dos, nada más, porque el otro no está, pero miren, miren, llenarlo porque no tengo nada de vida Y es el único que está, jeje, vamos a comprarlo también Bienvenidos a un video más amigos, como lo vieron nos fuimos a buscar los termos, los nuevos termos de 7-Eleven Pokémon GO Estos son los tres modelos y tuvimos la suerte como lo vieron al principio de encontrar los tres Al principio pensé que solamente tendría los dos y dije voy a tener que andar de 7-Eleven para conseguir el tercero Pero justo cuando ya nos íbamos a rellenarlos, que ahorita tocamos ese tema, de respectivo cafecito Nos encontramos con el tercero, que es el de esta muchachona Que principalmente es el que más me gusta, a pesar de que lo hubiera preferido en otro color Porque el rojo no me desagrada, pero bueno, ahí estábamos viendo el del profesor, el del entrenador Son los dos entrenadores, la mujer y el hombre, los basicones, que todos conocemos Y que pues nuestros avatares los podemos ir modificando De este lado son con el logo de 7-Eleven Pokémon GO Y no sé por qué en esta ocasión lo hicieron verde, naranja y el rojo Ya que al principio les puse el del año pasado, que era con los equipos Pues obviamente somos azules y por eso lo tuvimos Pero vamos a destapar el del profesor primero No sé si me voy a destapar los tres, lo dudo mucho Ahorita vamos a ver la calidad en comparación al del año pasado Pero de entrada se ven muchísimo mejor estos La verdad que sí Vean, ahí está el profesor La calidad está impresionante De verdad se ve muchísimo el detalle Ahí están esas pokebolas Como cuando el profesor en las investigaciones Nos va dando las tareas y las misiones Hay un codiguito QR Vean, vean detallitos De el profesor en su totalidad Y 6-11 como le ve Esto es algo diferente a los del año pasado Porque vean Le jalamos Y ya podemos tomar directamente de ahí Y ya no queremos Le tapamos Pero a la hora de abrir Tiene un empaque Ese empaque hace que no se derrame tu bebida Y el grosor es literalmente lo que estamos viendo ahí Es demasiado grueso Este sí se podría llamar termo Los del año pasado no Definitivamente Suelen un vaso para tomar el café o lo que tú quisieras Pero este sí Vean, ahí lo estoy haciendo con fuerza Y me cuesta trabajo Y a la hora de taparlo también Pues tiene que ser con fuerza Porque hace la presión Para que tu bebida no se salga Eso está súper chidísimo Reitero Ahora sí son termos Chequemos El del año pasado Vean Está padre El color negro Este Esto fue del especial WIT El año pasado Pero pues estuvo cercado Al GoFest también Lo destapamos Y es como un vaso Pues común y corriente Del 7-11 La diferencia es que es de plástico Vean Hasta con polvo Lo tengo De que ahí está guardado Y no lo he ocupado En esa ocasión Sí lo rellené con el café Porque solo compré Los otros dos equipos La verdad No los quería Pero vean la diferencia Cómo se dobla Y lo delgado que es Este Les reitero Solamente Lo usé Esa vez Con el café Ahí está El equipo azul Siempre Si eres del equipo azul Pero Ya lo tapamos Y es solo un vaso Y no lo No lo he vuelto a usar Pues ahí se ve con polvo Porque Estos vasos Por lo regular Si los Tienes de uso constante A la hora de que los laven Si no los lavan bien Pues se va a rayonear Todo el El dibujo En este caso Pues El profesor Y Los entrenadores En esta ocasión Corrimos con suerte Y en el primer 7-11 Los pudimos encontrar Y que les parece Si nos hacemos un sorteo Por ahí también Vean esta otra La conseguí En otro lugar Si la quieren Me costó Solo 35 pesos Les puedo decir Ahí mándenme un mensaje A la página de Face Ya saben Denle like Compartan Y suscríbanse Sobre todo Si es que quieren Que sorteemos Más vasos A 7-11 Si en tu Este estado De México En tu estado De la república No hay 7-11 Échanos un grito Y te ayudamos Ya sabes que yo soy Quiere Nos vemos en un próximo video Adiós Pique y te Pique y te Pique y te